Hola, soy Dani Y tengo 49 años Y soy escritor Escrito muchos libros En realidad solo 8 De políticos Como este, o este, o este el de Pachito Nado entre libros Pero también de temas serios como Santa Fe O como este Mis queridos amigos Con algo en grande atrás, eso Ciricombia, si, me convertí en youtuber A los 41 años Como acaban de recordar Para promover el AS bajo la manga Que era sobre el gobierno de Santos Si fuera sobre Moku sería el AS Con doble S, bajo la manga Pero hoy 15 de agosto del 2023 Cumplo años 49 años, 49 Y siento que la vida ya Se me fue Estoy en una edad en la que por primera vez Siento que tengo más de adulto Amargado que de joven que sueña A diferencia de Inti Asprilla Mírele esos sueños Que sueño Pero sin embargo todavía no me pienso morir Hace 28 años que yo era así ¿Cómo hizo tu papá en 5 años? Uy, más viejo Primero que todo Primero que todo Él dice que se va a retirar del periodismo Y se va a dedicar a escribir sus novelas ¿Sus novelas? Vamos a ver cómo lo veo Lo veo jugando fútbol con el nieto Más calvo Parecía bajo los efectos del fentanilo Él dice que se va a retirar del periodismo Pero él ni siquiera tomaba cerveza Por esas épocas sabía que quería ser escritor Periodista y poeta No sabía aún que en realidad terminaría siendo youtuber Porque claro En esa época El adelanto tecnológico Más importante Era la perubólica Pero a la vuelta del tiempo Ese joven que fui Pongámoslo en el paralelo Por favor Póngame a mí ahora Eso Ese joven que fui Se aleja y queda reducido A un cúmulo de nostalgias Estoy a tres doritos De escandalizarme De que Irene Vélez Se ponga tenis Como si yo fuera un viejo pendejo Del golf club Estoy a tres doritos De que me parezca buen plan Ir al chequeo médico ejecutivo anual Anal Y anual A tres doritos De entender qué significa la expresión Estar a tres doritos El único plan que hoy por hoy Despierta mi entusiasmo nocturno Es observar el noticiero CNI La hora a la que me entrego Mientras editorializo en voz alta Así me encuentre solo Hablando con el televisor ¿Qué? ¿Les van a dar un subsidio De un millón de pesos? No Increíble Increíble Esto es increíble Claro Así sí muy fácil Puedes ganárselo todo A veces me sorprendo Calculando el predial Me descubro recogiendo Basura de la calle De cosas que me pueden servir Voy por toda la casa Apagando luces Mientras me quejo De que las hubieran dejado encendidas Y ya no compro ropa para mí Sino electrodomésticos Para la cocina Ahora disfruto Visitar viveros Me sé por lo menos Tres nombres De tipos de árbol Me despierto Sin necesidad De utilizar la alarma Solo me gusta Ponerme un saco Que es este Todos los demás Me parece que se me ven mal Y no hay restaurante En que no pide al favor Al mesero De que le bajen A la música Un poquito ¿Ustedes le pueden bajar Un poquitico a la música? Claro que sí Y ya no peleo con mi papá Ahora me enternece Perdona un segundito Por favor Por favor Por favor Perdona un momentito Porque envejecer Porque envejecer amigos Es cambiar el entusiasmo Por la responsabilidad La dicha por la nostalgia Y detectar el populismo Del gobierno Por ejemplo En lugar de dejarse Embaucar por él Envejecer es preferir Al ex ministro Ocampo Sobre la ex ministra Irene Vélez Para volver a ella Irene Vélez Aquella mujer que sería El amor platónico De mi versión De muchacho de 20 años Y que en cambio A mi edad Ahora me parece Un activista irresponsable ¿A ese nivel llegué? ¿En qué momento Deje enterrada Mi efusiva versión De activista digital? Para dar paso A este reflexivo ser Que vive preocupado Con todo 49 años ya Lo único bueno Que tiene envejecer Es que ahora puedo Medir el paso del tiempo En el trabajo que he hecho Por ejemplo Cuando me convertí En youtuber En ese primer video Que repetimos hoy Había escrito 5 libros Nunca en mi vida Me había parado En un escenario Y me la pasaba Trabajando en revistas Ahora Mientras ustedes Están mirando este video En estos mismos momentos Estoy lanzando Mi libro número 8 No 8000 Un libro que además Cuenta la historia reciente Del circo de país Que somos En artículos breves De humor Seguramente les va a gustar Y mientras miran este video Además estaré En el escenario Del gimnasio moderno En la función De circombia Póngala Eso Es la tercera obra Que hago ¿Quién iba a imaginarse Cuando era este joven Con pelo Que les mostré antes Que terminaría en estas Montando hasta Tres monólogos de humor El primero fue este Mi puta obra No sé si la recuerdan Sobre el gobierno De Uribe y de Santos Está reciente Sobre el gobierno de Iván Duque O desgobierno Y ahora estamos en esta En circombia Que es el recuento De todos los anteriores Ahora me dedico a eso Y a esto Hacer videos Bueno Y a escribir libros Apenas recuerdo Lejanamente el mundo De las revistas Las revistas Que eran un extraño Que eran un extraño Adminículo Hecho como de papel Que no necesitaba pila Ni cargarse Ni nada Eran rarísimas Y que era la forma En que uno se comunicaba Por aquellas lejanas épocas De los años 2000 2010 2015 El hecho amigos Es que hoy Hoy 15 de agosto Cumplo 49 años Y no me quejo Todavía no me quejo Y por el contrario Creo que llegó la hora De hacer la confesión De mi vida ¿Están preparados? ¿Creen que es decir Que tengo alguna enfermedad Grave de esas Que dan a los 50 años? ¿Se te sale el popó? A veces Sí, a veces Sobre todo escribiendo O que padezco Una de esas enfermedades De memoria En que no recuerdo las cosas Durante el día Te acuerdas que tienes sano Significa que tienes Algún síntoma Molestia o dolor Pero no todavía ¿Qué puede ser entonces? ¿Creen que es Salir del clóset? ¿A mi edad? No todavía La gran revelación Que quiero hacer en este video Es que a mis 49 años Me siento feliz Gracias a ustedes Feliz de tener A los mejores seguidores Del mundo A los seguidores De Hola Soy Dani Los que recogieron plata Para lograr llevar Agua potable A la Guajira Los que tienen espíritu crítico Que no se dejan fanatizar Por ningún político Ni de derecha Ni de izquierda Ni de Ni de centro Y por eso Quiero celebrar Mi cumpleaños Con ustedes Por lo menos Con algunos de ustedes Si están en Bogotá El próximo martes Y quieren asistir A mi función De circombia Y que a algunos Les regale un libro De golpe Déjenme un mensaje acá Con el numeral Quiero ir al cumple De Dani Y con alguna razón Ingeniosa Por la cual quieren asistir Y elegiremos a algunos Para invitarlos A celebrar en el camerino Pero eso sí Ayúdenme a promover el canal Y ayúdenme a promover el libro Porque este es el lanzamiento Que quiero hacer Para mi libro Con ustedes Así es que Síganme amiguitos A ver si logramos vender Este puto libro En la feria Compartan este video Dejen los mensajes Y nos vemos el próximo martes En persona Y el jueves En el Naughty Dani Hola Soy Dani Y tengo 49 años Y soy escritor Nada entre libros Escrito muchos libros En realidad solo 5 8 De políticos Como este O este O este el de Pachito Pero también de temas serios Como Santa Fe Nunca He logrado hacer Que colapse la feria del libro Como sucede con los youtubers Nunca Nunca Pero eso se acabó Se acabó Ruge El León Salgan todos Pa'l estadio Santa Fe Hoy va a jugar Pon la tele Prenda el radio Prenda el radio